bienvenidas y bienvenidos octubre 5 2023 para aquellas personas que andan por las nubes aquellas que todavía no han podido aterrizar en el mundo aquellas que andan en medio de una fantasía en medio de de pronto de ilusiones y que a lo mejor no están concentradas ni concentrados en lo que deben de hacer en el mundo lo que están haciendo en el momento por estar pensando ilusionándose tal vez embutidos en otras cosas como dice el dicho muy popular por ahí muy paisa más tragado que medio de pronto andan así pero es el momento de aterrizar es el momento de darle a tu vida un giro totalmente distinto ya que hay que tomar con calma todo lo que sucede en la vida aún las problemas las dificultades los momentos tormentosos en nuestra vida tal vez ocasionados por un divorcio ocasionados por una crisis financiera ocasionados porque ya la persona que estaba a tu lado se ha caído terminó contigo etcétera una enfermedad pues bien hoy es la oportunidad en que desde tu mente desde tu propio ser invites a ti mismo a ese cambio a esa calma y pensar que no estás sola ni solo que alguien camina contigo está ahí aunque en silencio en secreto aunque parezca que está como dormida o dormido yo te invito a que no te quedes pensando en el problema no te quedes pensando en la situación no te angustie ni te vuelva ansiosa ni ansioso lo que va a pasar después porque no ha llegado simplemente guarda la calma es precisamente lo que en el evangelio de san marcos 439 que aunque tú no seas creyente católico cristiano religioso religiosa te va a servir este mensaje y esta palabra porque va a enterrar en tu vida algo diferente y es que cuando una gran tormenta los apóstoles estaban en una barca y ahí también estaba jesús pero estaba como dormido y al venirse esa tormenta los apóstoles que despertaron a jesús diciéndole despierta nos estamos ahogando no te importa pues que nos ahoguemos y jesús les dice y les recrimina su poca fe él estaba ahí con ellos porque tenían que temer ya les había demostrado que él era el dios poderoso jesús inmediatamente se despierta se levanta y en crepa a la tormenta diciendo paz enmudece o silencio enmudece de inmediato se suelviento y una gran calma eso es lo que puede suceder en nuestra vida solamente es que tengamos fe que jesús en el momento oportuno le va a decir a tu problema le va a decir a tu crisis le va a decir a tu ansiedad a tu angustia calma ten paz guarda silencio es lo primero ya en otro mensaje el año pasado les hablé sobre esa importancia del silencio el silencio es necesario para escucharnos y para escuchar la voz de dios si no hay silencio si hay ruido no vamos a podernos ni escucharnos a nosotros mismos ni a dios deseaos ahondar pues más en esto pues escríbeme pon tu número telefónico y correo electrónico comparte con otras personas no olvides suscribirte dale click a la campanita para que hablan de notificaciones de los próximos videos lloro por ustedes oren por mi y Dios los bendiga con la paz y Dios los bendiga con los próximos videos te notificaciones de los próximos videos sal 스포intos